Súper, súper, súper. Me estaba enredando en el berraco. No importa, la diferencia está aquí. Sí, bien, bien. Tiene que estar tranquila, tranquila. Muy bien, muy bien. Vénganos de acá. ¡Hijos! Bien, eso es. En el agua te tiraste bien. Velo, velo, velo. Te tiraste bien ahí. En los dos. Mis hijos. Te tiraste por la izquierda. Sí, porque el otro está en la curva. Pero caíste, te clavaste. Vamos ocho. En los dos. ¿Me cae? Estamos a las botas. Bien, Viviana. Bien, bien, bien. Bien, gorda. Súper, bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Equipo! ¡Lleva suerte! ¡Equipo! ¡Siempre fuertes! ¿Cómo te fue con la tirada así de frente? ¿Mejor o no? No, o sea, no me golpeo. Lo mejor, o sea, no me golpeo. Pero... El más rápido clavado. Llegas en la mitad, no llegas tan adelante. Hay que nadar más. Hay que nadar más. Pero yo sabía que en esto soy más rápida. Entonces la podía alcanzar. Y pues hoy está... Hoy me está fallando la puntería. No es el día de... De puntear. Pero bueno. Porque no le va a nadie. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Emerson! ¡Vamos! 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 ¡A remontar eso! ¡Emer! Dice un... ¡Papá! ¡Juegas ahorita, juego! ¡Así va a ser! ¡Tú lo a ver! ¡Equipo! ¡Quietra fuerte! ¡Quietra fuerte! ¡Quietra fuerte! ¡Quietra fuerte! ¡Quietra fuerte! 8 puntos para contendientes, 5 puntos para famosos. Y por este equipo, Emerson Rodríguez, actor y exfutbolista. Y por el equipo azul, Juan José Crossfitero. Atletas, listos en 3, 2, 1. Esta prueba en la cual los contendientes se han acercado hasta 8 puntos. ¡Fuerza! ¡Fuerza! José avanza por el puente atrás de Emerson, quien ya acciona la palanca. Empiezan a pasar el anillo por la cuerda. Es importante tomarse el tiempo de hacerlo con claridad para que esta no se enrede en ella. Emerson sale primero del puente. Salta de esos obstáculos como si nadie llega primero a la zona de lanzamiento. Lanza su primer tiro, pero falla. Juan José también falla. Lanza el segundo y rebota. Emerson prepara sus balas para su segundo intento con ambas. Lanza y acierta. Primera baldosa rota para Emerson. Lanza y falla. Primera baldosa rota para Juan José. Y ambos rompen su baldosa al mismo tiempo. Tendremos que confirmar con el video quién ha sido el ganador de esta ronda. El equipo que ganó esta ronda es el equipo rojo. ¡Bien, parquero! Quedando el marcador, ocho, seis. Felicitan al campeón. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Es el equipo entero. Porque no se va nadie. No se va nadie. No se va nadie. Vamos juntos hasta el final. ¡Hasta el final! Dos puntos. Dos puntos, muchachos. Dos puntos. Faltaba más cuando empezamos. Todos estamos concentrados. ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Monstruos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Estoy haciendo mandar como buenos días. Sí, sí, sí. Él es el campeón. Él es el ganador. Ella es la ganadora. Somos victoriosos. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar.